Esta es más chupi guay. ¿Por qué? Porque tiene x menos y igual a 2 y tiene x por y igual a 3. ¿Qué tiene de chupi guay? Voy a despejar la x de arriba, me queda 2 más y. Y ahora la sustituyo abajo y me queda una multiplicación. 2 más y por y es 2 por y, 2i, más y por y, y cuadrado, igual a 3. Me queda una ecuación de segundo grado, pasando el 3 hacia la izquierda, y cuadrado más 2i menos 3 igual a 0. Igual a menos b, menos 2 más menos raíz cuadrada de b cuadrado, menos 4 por a por c, partido 2 por a. Menos 2 más menos, esto es menos por menos, más 12, 16, 4. Partido 2, 1 menos 3. ¿Eso es x? Perdón, eso es y. Y si eso es y, saco x de aquí, que puede ser 2 más y, que puede ser 1, o 2 menos y, que es menos 3. De aquí sale 3 y menos 1. Se acabó. Entonces, una solución es el par 1, 3 y otra solución es el par, menos 3, menos 1. Pim, pam, pim, pam.